Lo primero es que seas tú la que reduzca la tensión en casa. Vosotros entendéis que hay una cultura en los entornos laborales, ¿no? Entendéis que hay una cultura en determinadas regiones y entendéis que hay una cultura en nuestras casas, que nosotros establecemos una cultura, establecemos el tono que hay en la familia. Lo establece el adulto. Y somos nosotros quienes tenemos que proyectar serenidad, temblanza, armonía. Somos nosotros los que tenemos que proyectar buen rollo, sonrisa, afecto. Porque el grito muchas veces es crispación, tensión en adultos. Porque los niños a veces gritan, porque hay muchos hermanos por ahí y necesito que me oigan. No es porque esté enfadado, ni tenso, o porque todavía no modulo bien mi voz. Pero si los adultos estamos con esta tensión, es muy difícil que los niños no la tengan. Porque lo absorben. Lo absorben todo. No somos seres individuales. Es verdad que estamos en un momento cultural súper individual, pero yo creo que primero viene el grupo y después el individuo. Estamos interconectados. Todos son relaciones, somos consecuencia de nuestras relaciones. Si las relaciones son con esta tensión, si yo proyecto esta tensión, los niños van a estar tensos. Si yo proyecto serenidad, los niños van a responder con más serenidad. Ahora bien, algunos trucos que a lo mejor te ayudan. Antes de entrar en casa. Chicos, las voces de dentro de casa, las voces suaves, ¿las tenemos? A ver si las tengo yo, que a mí a veces se me olvida. A ver, sí, creo que esta es mi voz, suave de estar en casa. Y cuando salgáis a la calle, chicos, ya podemos tener las voces de la calle. Ya podemos gritar y hacer lo que queramos. O cuando alguien grita, no porque esté enfadado, sino porque habla alto. ¿Dónde está el botón de hablar más bajito? ¿Le tocas el ombligo? ¿En la oreja? Ah, no, es en el ombligo. A ver, clink, clink. Y le bajas el volumen. Y a ver si así ayuda.